El servicio de Transmetro funciona con normalidad el día de hoy, luego de los bloqueos ocasionados por manifestantes de Vía Lobos 1, Mezquital y El Búcaro, quienes tomaron medidas de hecho ayer ante el anuncio de un posible cobro en el servicio de buses alimentadores y la falta de unidades. Este es un servicio de transporte gratuito que le cuesta aproximadamente 25 millones de quetzales al año a la municipalidad, desde la inauguración de Centra hace más de tres años. Desde horas de la mañana, personal de la PMT, por medio de un equipo de sonido, anuncia a los usuarios que el servicio será regular en todas sus estaciones, lo que confirma un cese a las protestas. Carlos Sandoval, vocero de la municipalidad, nos amplía la información. Está funcionando su normalidad, no tuvo ninguna situación el día de ayer y los alimentadores ya están trabajando en las cinco colonias que es el Búcaro, Vía Lobos 1, Vía Lobos 2, Castañas y Mezquital. En la mesa de diálogo que se abrió el día de ayer, cuando estuvo presente la Procuraduría de los Derechos Humanos, los representantes y líderes de las diferentes unidades del sistema y representantes de la municipalidad, en la cual estuvo incluido su servidor, pues sí se calculó muy claro el plazo que teníamos, que era de 30 días para aumentar la flota. Hoy, el día de hoy, pues ya salieron 27 unidades, al cual caí ayer y esperamos aumentarnos en ese plazo de 30 días. La entrada a la ciudad capital por el Alasur se ha llevado con normalidad esta mañana. Usuarios del Transmetro iniciaron su jornada sin ningún inconveniente, aunque en el ambiente permanece aún cierta intolerancia y molestia por los acontecimientos que ocasionaron un paro de más de cinco horas. Para la Agencia Guatemalteca de Noticias, desde Ciudad de Guatemala, Pablo Ojeda.